Buenas a todos y a todas, bienvenidos otro día más por aquí por mi canal. Y hoy os voy a enseñar en un vídeo todas las compritas que he estado haciendo en este último mes de Zara y de Bershka. Pues ya prendas más para primavera-verano. Y la primera prenda que os voy a enseñar es un vestido de Zara. Y es este que veis por aquí. Es un vestido cortito, de este color. Es un azul muy apagadito, con verde y dorado. Como veis es cortito, es anchito, es de media manga. Os voy a enseñar un poquito más de cerca la tela. Ahí veis la manguita. El color es muy bonito, el estampado me gusta mucho. Queda súper bien puesto, la verdad que el vestido es precioso. Muy combinable, tanto para primavera-verano. Te lo pones con un cinturón, también te lo puedes poner con unas gotitas cowboy. Que yo creo que le pegan mucho. O unas sandalias, en fin. Yo creo que tiene mucha combinación este vestido. Lo podemos combinar de muchas maneras. Y creo que es un buen fondo de armario. No sé, a mí me lo parece. Ya te digo, el color me encanta. Pero yo creo que no me lo voy a quedar porque... Me gusta, pero no me encanta de decir, uy, me enamora el vestido, ¿no? Segunda y última prenda de Zara, porque solo pedí dos cositas en la página web para rellenar un poco así en el pedido. Porque lo que más me gustaba era el vestido, sinceramente. Pues metí este top que lo vi de oferta. Estaba de rebajas por 2,99. Y digo, mira, pues la verdad, el color es muy bonito. Para el diario, con unas deportivas, un vaquerito. Está súper bien. La verdad que es muy chulo. Las tirantas, pues son como tipo cuerda. Y va como cruzadito aquí. Esto es la tiranta y esta que está aquí va en el cuello. La verdad que está muy gracioso. Muy, un poco diferente. Y está muy bien, la verdad. Su precio original es de 5,95. Y ya os digo que lo cogí de rebajas por 2,99. Digo, mira, trapa acá. Que me lo llevo tan bien. Ahora os voy a empezar a enseñaros las cosas que me pillé en Bershka. Y bueno, la verdad que en Bershka sí me explayo un poquito más. Porque vi cosas que me gustaron mucho. Y digo, venga, pues voy a hacer un pedido grande. Y así también lo enseño por aquí, por YouTube. Bueno, cogí este vestido rosa que no me pudo gustar más el color. Porque yo soy súper amante del color rosa. En todas sus versiones, más claro, más oscuro. Y este vestido que es un rosa fucsia, pues me encantó. A ver, aquí no vais a ver mucho. Es fruncidito. Bueno, solo tiene una parte aquí arriba fruncida. Es muy largo. Y tiene por aquí abajo una abertura. Aquí el vestido pues tiene una abertura. No vais a ver gran cosa por aquí. Pero os voy a enseñar un clip donde me lo pruebo delante del espejo. Para que veáis que bien queda. Queda como un guante. Yo creo que hasta para un bautizo, una comunión, te lo puedes poner porque arregla mucho. Hombre, una boda a lo mejor ya lo veo como que tampoco, ¿no? Pero tanto para salir de noche, para una comunión, para un bautizo, para un evento que tengas así un poquito más arregladito. Genial. Porque el vestido queda precioso. Y el color también me encanta. La siguiente prenda que os enseño es esta falda midi tejana, pero en un color blanco. Ahora se está llevando muchísimo estas faldas. En muchos colores pues tejano, tejano clarito, tejano oscuro. Y yo pues me la he cogido en blanca. Porque tenía unos pantalones blancos del año pasado y se me han puesto muy feo. Digo, mira, pues en vez de comprarme otros pantalones blancos me voy a pedir una fardita. Y así pues cambio un poco. Y yo no sé. Y me cogí la talla más pequeña. Y es que no me entra el culito. No puedo, no me sube del culo. Lo que es la cintura yo creo que me quedaría perfecta, pero no me entra. Así que me pediré una talla más. Yo es que escuché a algunas chicas decir que venía muy grande esta falda. Y yo pues me volví loca y pedí la talla 32, la más chica. Y sí que es verdad que es Bershka talla pequeño. Entonces pues no la voy a poder enseñar. Pero bueno, tiene una pintaza de quedar y hacerte un figurín. Que voy a ir a cambiarla a la tienda y por una talla más la verdad. Así, este es por detrás también para que veáis. Y la rajita, o sea la abertura la tiene en todo el centro. En toda la parte de adelante. No la tiene a un lado ni nada. La tiene delante. Y tengo muchísimas ganas de ver cómo queda puesta. Pero bueno, ya pues a lo mejor cuando la pillé de la otra talla os inserto un clip para que veáis. Y muy contenta la verdad. Si ha sido el fallo mío de la talla. El siguiente que sale por aquí de Bershka es este top estilo corsé. Con esas piedrecitas en todo el escote. Os lo acerco un poquito más para que veáis. La verdad que tiene muy buena calidad. No tiene pinta de que se vayan a caer. Por detrás tiene una cremallerita. Y bueno, también la he cagado un poco con la talla. Porque pedí una talla XS. Porque yo sí que es verdad que tengo muy poquito pecho. Pero la verdad que me he pasado y esto me queda ajustadísimo. Que es que no puedo ni respirar. Me lo he probado haciendo un esfuerzo porque tenía muchas ganas de ver el conjunto que me he hecho con este top y un pantalón de tela satinada. Que queda el conjunto. Chicas, precioso. O sea, yo voy a correr a la tienda a descambiar estas tallas. Porque del pantalón también la he cagado. He pedido una más grande. Y no doy con la tecla. Y bueno, pero el top es una maravilla. En color así en blanco. Un poquito blanco roto. Pero es súper bonito. Yo creo que para un look arreglado de noche. Para salir así en arregladita. Es monísimo. Chicas, este top. Y para darle así un rollo distinto al look. Porque estoy cansada ya de vestido. Yo qué sé. Estoy un poco... Quiero salir un poco de lo que yo me suelo poner siempre. Y bueno, me he hecho este conjuntito y la verdad que ha salido a mejor imposible. Pero las tallas no he aceptado. Me he pedido este pantalón de tela satinada. Estilo cargo. ¿Vale? Con estos bolsitos que tiene por aquí. Sí, un estilo muy anchote. Así como desenfadado. O sea, ya os digo. Es súper ancho. El pantalón es súper ancho. Hasta el final del todo es ancho. ¿Vale? Y bueno, tiene un rollazo este pantalón. La tela es satinada. Que eso lo hace un poquito más arregladito. Veis que hasta abajo es súper ancho. Y aquí tiene pues este fruncidito en la parte de arriba. Y es en la talla S. Y me queda un pelín grande. Entonces me voy a pedir la talla XS. Para que todavía me quede un poquito mejor. Como que casi que me lo llego a pisar. Y eso no me gusta. Que después se pone la parte de abajo muy fea. Como te la estés pisoteando con los tacones o lo que sea. Eso no me gusta. Y la parte de arriba se me cae un poquito. No me sujeta bien la cintura. Porque yo tengo una mini cintura. Y tengo ese problema con muchos pantalones que no me aprietan. Y no me quedan bien sujetos a la cintura. Y este pantalón tiene un rollazo. Chicas. Guapísimo. Lo tenéis en más colores en Verska. No sé si está en negro. Y en rojo. No sé. Miradlo en la página web. Porque de verdad que queda genial. Más cosita de Verska. Pues os enseño este conjunto en este verde. Que es un color que no tengo nada. Y me parece un color muy bonito. Es un verde así en apagadito. Pero no es verde. Yo no diría que es verde militar. No sé. Me parece un color muy guay. La tela del conjunto me parece que. No sé. Me gusta también mucho. Es una tela como. Muy suavita. Muy guay para el veranito. Y eso pues. El conjunto consta de un top bandeau. Como se dice así. De palabra de honor. Y la faldita a conjunto. A juego. ¿Vale? Que es una falda larga hasta abajo. Con una abertura en un lado. Y yo creo que es un conjunto pues. Muy cómodo. Muy para el diario. Que te arregla un pelín. Te lo pones con unas deportivas. Y unas deportivas blancas. Unas bambas. Cualquier zapatito. Así un poco más cómodo. Y la última prenda que tengo por enseñaros. Es esta camisa. Camisa en un color rosa empolvado. Como veis aquí es cortita. Y se ata. Tiene para atarla en un ladito. ¿Vale? Así es por detrás. Y así es por delante. Como veis es cruzadita. Tiene el escote cruzado. Y se ata pues a un ladito con un lazo. Tal que así es la camisa. La manga pues no termina en nada. Ni en frunce. Ni en nada. Es una manguita así normal. Un poquito anchita. Pero queda justita al brazo. Me pareció como muy mona. Muy delicada. Muy finita. Y me la compré para ponérmela con la faldita blanca y un cinturón marrón. Yo tenía en mi cabeza hecho el look. Y la verdad que con la falda no me lo he podido probar porque no me quedaba buena la falda. Pero me lo he probado con un pantalón de Zara de estos tipos marine. Que los hay en Zara de varios colores. Y me lo he probado eso. Con un pantalón vaquero marine en un tono beige clarito. Con el cinturón marrón. Y queda espectacular el conjunto. Ahora lo veréis por pantalla. Y no puedo estar más contenta con esta prenda. La calidad. Sí que es verdad que es un poquito cortita. Si os gusta que quede un poquito más holgada. Pues comprarse una talla más. Yo me he pedido una XS. Me la he puesto sin sujetador. Queda súper cómoda. Y ya os digo me parece una muy buena opción. Tener camisas en el armario es un básico. Y invertir en camisas pues de colores que os gusten. A mí es que el rosa ya sabéis que me encanta. Pues ya hemos terminado chicas. La verdad que siento que ha sido un vídeo que ha ido todo muy rápido. Ha ido todo muy bien. He enseñado las cosas bastante rápido. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y también me gusta aparecer un poquito más por aquí. No siempre a las tiendas grabar vídeos. Me gusta aparecer por el canal. Y hacer un contenido un poquito distinto. Todos los links de las prendas los voy a dejar en la cajita de información. Para que directamente accedáis a ellas por si os gusta algo. Y espero que os suscribáis. Que le deis me gusta si os gusta este contenido. Muchísimos besos. Y nos vemos muy prontito por aquí. De nuevo por mi canal. Chao. 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 Gracias.